Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por El Rap, construyendo tu futuro. Reforzar fronteras, detener redes de tratas, inmigración irregular, acuerdan titulares de seguridad con su colega Kristen Nielsen de Estados Unidos. Desempleo, narcotráfico y presencia de pandillas hace del departamento de Valle uno de los más inseguros del país. Fiscalía aprueba que proyecto habitacional Sarabanda habría sido construido por ex primera dama con fondos públicos a un costo de 12 millones de lempiras. Quitan un delito al ex viceministro Cardona en caso Hualcarque porque ya había sido juzgado al respecto. Contrato de energía a Honduras abre controversia en comisión de energía que inició abogada por cancelación. Y ahora habla de revisión. Zonas controladas por maras o pandillas impiden ingresos de las brigadas de salud contra el dengue. Trabajadores del Infob llevan protestas a los bajos del Congreso ante inminentes despidos y por suspensión de clases. Informe revela que exceso de tareas escolares produce estrés a los menores, incidiendo así en la deserción escolar. Dictan cárcel para el expresidente Menem y primera ministra británica dispuesta a renunciar para salvar el Brexit. Los titulares fueron presentados por el RAP, Construyendo tu futuro. Este es un noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televisentro, para Honduras y el Mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches Honduras, bienvenidos a la emisión de este miércoles 27 de marzo. La noticia del día es presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. La reunión cumbre sobre seguridad que sostuvieron los titulares del ramo del Triángulo Norte con la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, se acordó aumentar la acción conjunta contra las redes criminales y mejorar la seguridad regional fronteriza para prevenir la migración irregular. También se acordó redoblar esfuerzos para proteger las poblaciones vulnerables, mujeres, niños y familias que huyen legítimamente de la persecución. Nielsen pidió a la prensa ayuda para masificar el mensaje que las organizaciones criminales transnacionales que agreden sexualmente a las mujeres y cometen cualquier tipo de atropellos no son humanitarias. Son imágenes de la quinta reunión de ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica y los Estados Unidos, que tienen en agenda temas de seguridad, pero sobre todo, la preocupación por la migración irregular de estos países a la Gran Nación del Norte, tanto así que la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos proyecta, solo para este mes de marzo, no menos de 100.000 migrantes detenidos en sus fronteras. Juntos estamos enfrentando una crisis regional sin precedentes, solo en febrero el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos interceptó a más de 75.000 migrantes cruzando nuestra frontera sur. Dice la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, que a partir de estos acuerdos conjuntos, los traficantes y contrabandistas ya no podrán sacar provecho de la miseria humana, y sobre todo, dice, de la exposición de los niños que cruzan un camino de peligro, de enfermedades y muerte. Estoy preocupada y por lo tanto debemos hacer algo. Es más grave cuando hay que apoyar a los niños que regresan más enfermos que nunca a nuestras fronteras. Hoy en día, el Departamento de Seguridad Nacional está tratando de mejorar la seguridad para los migrantes que llegan de todos los países. Para el mandatario hondureño, el reto es trabajar juntos en el Triángulo Norte y con la asistencia en todos los campos de los Estados Unidos. Que invertir en oportunidades de empleo, oportunidades de ingreso en Centroamérica, es invertir en prosperidad. Y si tenemos una Centroamérica próspera y en paz, es una buena inversión para Estados Unidos y para nuestro pueblo. Así es de que esa es la otra parte, además del esfuerzo que se está haciendo hoy aquí. Y es que la idea de este encuentro, más allá de la firma de acuerdos de entendimiento, es reforzar la seguridad en las fronteras y revisar las penas en los países del Triángulo Norte contra las redes de trata de personas. Hemos también avanzado ya en otros propósitos, como el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el incremento de los recursos humanos de las diferentes instituciones trabajando de manera conjunta en ese ámbito. Así como una propuesta legal para reformar algunas leyes en nuestros países para revisar, por ejemplo, el sistema de integración centroamericana, todo lo relacionado al movimiento de personas. Asimismo, revisar nuestra codificación penal relacionada con la trata de personas, también con los movimientos migratorios. El próximo encuentro de secretarios y ministros de seguridad del Triángulo Norte y los Estados Unidos será en mayo próximo en Guatemala y ahí se revisarán los avances de todos los acuerdos firmados hasta ahora. La noticia del día fue presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. En el sistema educativo nacional, la migración de muchos menores deja sus secuelas y este día se lanzó un instructivo dirigido a docentes de todo el país para garantizar a los niños, niñas y adolescentes retornados la reinserción a los centros educativos en el marco de la elaboración de un plan nacional de la Secretaría de Educación de Prevención para la Migración. Con este instructivo, los docentes de educación primaria y media cuentan con las herramientas para instruir a los menores migrantes retornados que son incorporados al sistema educativo como parte de un proceso de reinserción y el derecho a la educación. Hay padres de familia que cuando llegan a los centros educativos y les dicen no está inscrito en el SASE o se fue por seis meses un niño y retorna, por ejemplo, no continúan en el centro educativo. La población debe saber que el derecho a la educación es importantísimo. Automáticamente, inmediatamente, se debe reincorporar al niño al centro educativo. Entre los meses de febrero y marzo, más de 400 menores que retornaron al país tras un frustrado intento en la búsqueda del sueño americano fueron incorporados a escuelas, pero la cifra debería de ser mayor. Así que a los padres de familia yo aprovecho para decirles que cuando retornen al país es un derecho que tienen sus hijos de ser insertados, que ningún director de centro educativo les puede negar la matrícula porque se han ido dos meses, tienen que ser insertados y estamos trabajando en una propuesta curricular que pueda darle las competencias básicas a esos niños para que puedan insertarse con éxito en el sistema. El flagelo de la migración ha provocado el cierre de centros educativos en algunos municipios del país por la ausencia de alumnos y hasta docentes que han emprendido el viaje hacia el país del norte. Ya ha identificado centros donde el problema de deserción escolar se ha incrementado y hemos tomado la decisión incluso de cerrar centros porque no hay niños en esa comunidad porque sus padres junto con ellos se han inmigrado. Sin embargo, se está en la disposición de habilitarlos nuevamente, de contar con una matrícula para tal fin. Siempre en materia educativa, el exceso de tareas que dejan en las escuelas para que los menores las hagan en sus casas está impactando fuertemente el aprendizaje en la educación al provocar estrés a los menores y sensaciones para dejar de asistir a clases. Detalla un informe de las Naciones Unidas. Más adelante, los detalles. Y también le informaremos, conozca los factores que han hecho el Departamento de Valle, Otrora Pacífico, uno de los más inseguros, según la encuesta de percepción del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IURPAS. Diputados crean en el Congreso Nacional la madre de todas las confusiones al anunciar la cancelación del contrato con la empresa Energía Honduras. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic para progresar juntos ahora. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. ¡Estamos en la ruta TN5! ¡¿Quién dijo que esto no era extremo?! ¡A punto de vivir lo más extremo con Darwin y Xiomara! ¡Ustedes tienen que hacerlo ahí! La ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5 en Líder. El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. La última encuesta de percepción del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Youth Pass, muestra al departamento de Valle como uno de los más inseguros del país. Un hecho que llama la atención pues hasta hace dos años. La zona se encontraba en la franja de departamentos seguros y según los expertos, esta caída tiene varios factores. El desempleo, la corrupción, el narco y las maras y pandillas. Aunque en el pasado el departamento de Valle era considerado uno de los más tranquilos y seguros del país, el informe de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización de Honduras revela que este departamento puntea como uno de los más inseguros, afirma la directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Allestas. Bueno, dentro de eso establecen que es precisamente porque ven mucha violencia de diferente tipo en las calles, en el municipio y hay que recordar que si vemos lo que reporta el observatorio también y lo que han demostrado las instituciones de seguridad y justicia. Según el informe, en el departamento de Valle se identifican tres causas principales de la inseguridad. En el primer lugar los problemas económicos relacionados con el desempleo, bajo salario, alto costo de la vida y la pobreza, seguido de la corrupción y mal gobierno y por último se identifica como causa el narcotráfico las maras y las pandillas. Que Valle es uno de los lugares y sobre todo el sur es una zona donde ha habido mayor, digamos, una recomposición, presencia más de criminalidad organizada producto de una u otra manera del combate al narcotráfico, las extradiciones y, digamos, el freno que se dan a través de las políticas sobre todo de Estados Unidos a la criminalidad en la zona del Atlántico. El Observatorio Nacional de la Violencia señala que solo en 2018 en ese departamento del sur del país ocurrieron 41 muertes por causa homicida representando una tasa anual del 22.1% por cada 100.000 habitantes y los departamentos con mayor incidencia fueron Nacaome, San Lorenzo y Huascorán. El departamento de Valle ha sido uno de los departamentos donde la migración del Salvador hacia Honduras y especialmente de jóvenes vinculados a maras y pandillas ha sido alta y de hecho han habido muertes violentas ligadas a maras y pandillas precisamente porque vienen de otro país un país hermano que también vive la misma problemática. Pese a ser uno de los departamentos que más denuncia hechos delictivos se destaca que el resultado de la denuncia en un 100% de los casos fue de ninguna acción por parte de las autoridades policiales. En conclusión según el informe de percepción para los habitantes de Valle los dos factores que inciden en la inseguridad en su departamento es la presencia del crimen organizado y de maras y pandillas. Gabriel Andino Telenoticias. En la reanudación del juicio Caja Chica de la Dama la Fiscalía comprobó que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla construyó a un costo de 12 millones de lempiras el proyecto Cabaña Sarabanda asegurado recientemente y cuya procedencia sería de fondos públicos. También demostró que Bonilla siguió emitiendo cheques de su cuenta particular con dinero público para hacer pagos y que el despacho de la primera dama tuvo una asignación presupuestaria de 50 millones de lempiras para proyectos sociales. El proyecto Cabaña Sarabanda localizado en la comunidad del mismo nombre Carretera a Valle de Ángeles Francisco Morazán es propiedad de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila y se construyó con casi 12 millones de lempiras de fondos públicos según prueba documental del Ministerio Público evacuada este miércoles. Recuerde que atrás de la primera dama está el presidente Porfirio Lobo Sosa como ya lo ha dicho no en una ocasión ni en varias ocasiones Mérsela y el expresidente que el presidente Lobo no tiene dinero ni no tiene negocio desde ahorita desde que fue presidente sino que muchos años atrás. La prueba del Ministerio Público también ratifica la asignación de 50 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas autorizó a través de la Presidencia de la República para programas sociales del despacho de la primera dama cuyo presupuesto fue incrementado notablemente en los dos últimos años de su gestión. La defensa privada de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila considera que la prueba es ilegal. Bueno, eso ha sido la tesis de defensa en cuanto a toda la evidencia que se recolectó en el allanamiento de morada. O sea, la constitución es clara, el artículo 99 es claro, o sea, no se pueden hacer allanamientos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y estos allanamientos se extendieron de esas horas. Entonces, eso ha sido la tesis de la defensa. El último bloque de prueba del Ministerio Público incluyó la emisión de cheques de la cuenta personal de la ex primera dama en pago por estimaciones de avance del proyecto Cabañas-Arabanda así como contrato firmado por el acusado Saúl Fernando Escobar Puerto. Toda la prueba documental mi cliente no firmó cheques mi cliente no cambió cheques mi cliente no le depositaron cheques en su cuenta mi cliente no buscó personas para que hicieran cheques entonces ¿qué hizo mi cliente? ¿ok? Pero hay dos testigos del Ministerio Público que dicen uno dice que le dio dinero a mi cliente y otro que vio que le dieron dinero son los únicos dos testigos que tienen y los dos testigos vamos a demostrar que mintieron. El juicio Cajachica de la dama continuará mañana estando pendiente una pericia financiera del Ministerio Público y la declaración del testigo protegido TP1 misma que tiene inquietas a las defensas privadas de los acusados. Este día continuó la audiencia en el caso fraude sobre el Hualcar que en los juzgados en materia de corrupción donde el Ministerio Público y los abogados defensores de los 16 imputados en este caso presentaron medios probatorios en esta fase Yair López el abogado defensor del ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona interpuso una excepción por falta de acción para que se le retirara un delito al ex viceministro del Ambiente pues ya había sido juzgado en el 2016 en torno a una ampliación de la licencia de recursos naturales de la licencia ambiental que él concedió siendo subsecretario de recursos naturales y ambiente ya había sido objeto de un anterior enjuiciamiento sobre el cual la Corte Suprema de Justicia a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional estableció que no habían elementos delictivos propios para imputar el delito de abuso de autoridad en aquel momento lo que ha hecho prácticamente es un retiro de la imputación sobre el tema de la ampliación de la licencia ambiental ha dicho el Ministerio Público que si bien es cierto está incluido en su acusación es simple y sencillamente un hecho histórico el que estaba relatando pero no con el carácter de imputación formal hasta el momento el Ministerio Público ha presentado aproximadamente 100 medios probatorios en contra de los 16 implicados en el caso fraude sobre el Hualcarque y se espera que este próximo jueves y viernes cada imputado presente las pruebas necesarias para desvanecer las acusaciones en su contra auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva resolvió el juzgado de letras de lo penal en audiencia inicial contra Virgilio Antonio Gómez integrante de un grupo musical a quien la fiscalía acusó por el asesinato del menor Yankel Alberto Serrano un hecho que se registró la madrugada del primero de enero en la residencial Loma de Jucutuma cuando la víctima junto a otros menores lanzaban cohetes acción que molestó supuestamente al imputado y a otro sujeto a un prófugo por lo que los persiguieron dándole alcance a la víctima a quien le ocasionaron golpes que le provocaron la muerte por asfixia en audiencia inicial el juzgado de letras de lo penal decretó sobre seguimiento provisional a favor del doctor Manuel Vladimir Quintanilla asignado en el macro distrito de salud del barrio Las Palmas y que fue capturado la semana anterior en el marco de la operación Odiseo 3 por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria en prejuicio de dos menores tras la resolución el juzgado ordenó la inmediata libertad del médico por no existir el mínimo indicio racional de su participación con los hechos por el que surgió la acusación Este día la asociación para una sociedad más justa presentó el estudio violación de los derechos laborales de los empleados de empresas de seguridad contratadas por diversas instituciones públicas en el que se revela que más del 90% de empleados no recibió el salario mínimo no recibe horas extras ni seguridad social Las empresas de seguridad privada en el país violentan los derechos laborales de los trabajadores que se desempeñan en ellas escuche bien 90% de ellos no gozan ni siquiera del salario mínimo el 100% de ellos no gozan del pago de horas extras y la mitad no recibe el servicio de seguridad social Otros beneficios que tampoco reciben la mayoría de los guardias de seguridad son aguinaldo vacaciones pago doble en feriado decimocuarto mes maternidad y bono educativo La toma de las instalaciones de la OAVI por parte de guardias de seguridad a quien se les debe su salario es un ejemplo de la situación que enfrentan los empleados de este sector cuyos derechos son vulnerados con frecuencia vista y paciencia de la Secretaría de Trabajo aseguran expertos e investigadores al presentar este día una radiografía de la situación laboral de los guardias empleados por las empresas privadas de seguridad Empleados de empresas de seguridad que mantienen en resguardo bienes incautados por la OAVI se tomaron las instalaciones de la entidad en la ciudad de la Ceiba en espera de sus salarios atrasados la situación es reprochable cuestiona este dirigente obrero porque ahí tenemos los trabajadores en este momento por la necesidad por el hambre porque a sus hijos les piden que comer porque tienen responsabilidades económicas y tienen que cumplirlas pero si no tienen salario ¿qué pasa con estos trabajadores? les están vulnerando los derechos de los trabajadores El caso de los guardias de seguridad de la OAVI que amenazan con abandonar sus puestos de trabajo porque se les adeuda tres meses de salarios es un ejemplo que empresas de seguridad contratadas por el Estado han violentado derechos laborales se asegura en este foro realizado para abordar el tema mire es un ejemplo claro el Estado evidentemente no actúa con rigurosidad a la hora de contratar empresas en las cuales se le violentan sus derechos laborales no se les paga el salario mínimo y algunas inclusive no pagan oportunamente en un reporte actualizado en el 2017 y realizado por la ASJ se revela que más del 91% de los empleados de seguridad no han recibido el salario mínimo cifra que no aceptan en la Asociación de Empresas de Seguridad Privada eso no lo podía decir yo porque esas son estadísticas y investigaciones que ha hecho la ASJ por parte de nosotros no tenemos no son nuestras cifras ¿cuáles son las cifras? no, tampoco le puedo decir porque eso ha cambiado y nosotros para hacer eso es un gasto increíble en inversión millonaria en este evento se cuestiona la falta de vigilancia por parte de la Secretaría de Trabajo pues esta ha permitido que se le violenten los derechos laborales a este sector de la población nosotros como Secretaría del Trabajo iniciaremos un proceso de supervisión de revisión sobre este tipo de empresas dedicadas a este rubro para determinar que acciones corresponden de sanción en el caso que encontremos los problemas in situ en el informe presentado este día se indica que de 62 denuncias presentadas contra empresas de seguridad contratadas por el Estado la mayoría se vincula con bajos salarios horas extras y despidos verbales en los próximos meses se aprobará en el Congreso Nacional la ley que regulará a las empresas de seguridad y en esta se contemplan sanciones tanto para el funcionario público como para la empresa que incumpla con las obligaciones de los empleados de seguridad Raquel Lazo Telenoticias una mujer de 69 años fue asesinada a golpes por desconocidos que presuntamente ingresaron a su vivienda en la colonia Cerro Grande zona 4 de Comayaguela la víctima responde al nombre de Amparo Cruz Rodríguez quien residía en la vivienda con una de sus hijas y dos nietos paramédicos de la Cruz Roja hondureña llegaron a la zona tras ser alertados sobre una persona herida al llegar a la vivienda la sexagenaria estaba tirada en el suelo y ya no presentaba signos vitales la víctima presentaba varios golpes en su cabeza preliminarmente trascendió que habrían sido provocados por los delincuentes que invadieron su hogar sin embargo aún falta confirmar cómo ocurrió el hecho una de las hijas llegó a la escena del crimen y entre lágrimas reveló que su madre se encontraba solo con una niña de 4 años la organización ayuda en acción el Instituto Nacional de la Mujer con el apoyo de la cooperación española presentaron hoy las guías para atención judicial de casos de violencia contra las mujeres adolescentes y niñas con el propósito que las denuncias sean priorizadas para dar respuesta en los juzgados no tanto como fomentar la denuncia sino más bien atender bien la denuncia ver cómo se sensibiliza a todos los operadores de justicia que conozcan bien cuáles son los derechos todas las leyes las convenciones para que ellos puedan hacer un mejor abordaje en cuando se recibe una denuncia de violencia doméstica y otro tipo de denuncias según registros el año anterior los juzgados de paz declararon más de 5 mil resoluciones por tipo de violencia contra la mujer física psicológica sexual y patrimonial pero anualmente se reportan más de 100 mil denuncias de este tipo informó la funcionaria más adelante diputados crean en el congreso la madre de todas las confusiones al anunciar la cancelación del contrato con la empresa energía honduras antes de la sección un día como hoy nace el físico alemán que descubrió los rayos x un día como hoy es presentado por banco vicenza te conoce te entiende el 27 de marzo de 1845 nace wilhelm ronhen físico alemán que descubrió los rayos x por su descubrimiento fue galardonado en 1901 con el primer premio nobel de la física el premio se concedió oficialmente en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado con el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre un día como hoy fue presentado por banco vicenza te conoce te entiende y en nuestra nota positiva le contamos la historia de una joven periodista hondureña nominada a un premio europeo por el desarrollo de una aplicación móvil para permitir la gestión hospitalaria pública en línea la noticia positiva es presentada por agua azul todo bien todo azul jenny randón es una periodista de la zona norte de honduras que ha sido nominada al premio lorenzo natali de la dirección general de cooperación internacional y desarrollo de la unión europea como mejor periodista emergente por un artículo denominado puede la innovación tecnológica generar cambios sociales en honduras en el cual detalla el desarrollo de aplicaciones para móviles como doctor f1 herramienta digital que ella creó para permitir la gestión hospitalaria pública en línea quiere decir esto que cualquier persona que llegue a cualquier hospital público o privado va a tener la oportunidad de avisarle desde mucho antes al doctor que va a llegar va a poder hacer su cita va a poder ver al doctor en línea o a través de videollamada porque también introducimos la telemedicina y es una forma de darle orden a todo el sistema sanitario que es una de las mayores razones por las que el sistema sanitario está en crisis la nominación se basa en el enfoque hecho por periodistas sobre problemas que se enmarcan en los desafíos del milenio como pobreza cambio climático e igualdad de género entre otros dentro de otras aplicaciones digitales que la periodista propone se encuentran tecnologías para calificar y mejorar los servicios públicos e incluso el fomento de intercambio de materiales reciclables por artículos de primera necesidad para el cuidado del ambiente lejos de ver qué es lo que está pasando qué es lo que está mal nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar las soluciones porque no podemos seguir esperando que alguien más lo haga el premio se entrega en junio en una ceremonia en Bruselas Bélgica y se otorga desde 1992 con la intención de galardonar a periodistas por la difusión de información de temas relacionados con el desarrollo e igualdad Cristian Najera Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Agua Azul todo bien todo azul el precio del café es presentado por Banrural Banrurales de todos ahorra en Banrural la ruta TN5 lo voy a hacer el subido en este caballito pues nosotras queremos playa queremos sol queremos aventura y queremos fiesta acompáñenme a este ambiente la vida nocturna síganme sin duda será una experiencia única y los invito a que me acompañen la ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5 en LIDEL la comisión de energía del congreso nacional la controversia se hizo presente en el caso del contrato de energía a Honduras pues mientras un grupo de diputados de la comisión de dictamen aseguran que existe un consenso unánime para cancelar el contrato los nacionalistas salen al paso y hablan ahora de revisión y debate pero sus compañeros de la comisión les increpan y cuestionan dualidad en el discurso el minuto financiero es presentado por Banco Ficosa siempre un paso adelante el diputado de la alianza patriótica Enrique Yescas dejó la sala donde estaban reunidas las comisiones de energía para adelantar que existía una decisión consensuada para cancelar el contrato a la empresa energía a Honduras En donde todos quedamos de acuerdo que se firmaba favorable el recibimiento del proyecto y que cuando el proyecto fuera dictaminado todos los que firmamos acordamos que íbamos a votar favorable la terminación del contrato de la EEH Finalizada la reunión el presidente de la comisión de energía 1 Oscar Najera reaccionó molesto señalando que Yescas faltaba la verdad y desconocía las normas parlamentarias Yo lo excuso a él porque quizás hubo una mala interpretación o se expresó mal él o no se supo entender pero es normal el ser humano tiene la capacidad de equivocarle y de ratificarlo también Telenoticias conoció que la controversia generó el malestar del presidente del congreso Mauricio Oliva quien llegó sorpresivamente a la reunión para pedir una explicación de lo que había ocurrido y esto generó que se cambiaran las versiones de los diputados nacionalistas no tenemos nosotros autoridad como comisión de energía para cancelar un contrato nosotros tenemos autoridad como para recibir el proyecto de ley que así lo hicimos dictaminar ese proyecto de ley que así lo vamos a hacer dos diputados de la oposición integrantes de la comisión de energía 1 y 2 tienen su versión de lo ocurrido El documento que se firmó hoy es de recepción del proyecto presentado por el honorable diputado Juan Ramón Flores y la firma fue para decir que nosotros estamos comprometidos a que una vez que el dictamen esté hecho como debe ser que se va a firmar favorable para poder ser presentado a este plan Definimos en la mayoría de los miembros la voluntad la voluntad de que el dictamen fuera favorable a la solicitud del proyectista Las comisiones de energía admitieron un proyecto de decreto presentado en junio del 2018 que pide cancelar el contrato de EEH devuelvan todos los cobros excesivos a los abonados y la condonación para los ciudadanos que tengan mora arriba de los 100 mil empiras El diputado proyectista de la iniciativa de ley pide claridad y transparencia en la elaboración del dictamen Nosotros este proyecto lo presentamos no con ánimo de estar en contra de la empresa privada sino que esa empresa desde que llegó a la ENE a cubrir y se contrató para rebajar los gastos y los costos las pérdidas nunca lo logró Para que se cancele el contrato a la empresa energía Honduras será necesario que el proyecto de ley se socialice y al tener el dictamen se presente al hemiciclo legislativo donde se aprobará el futuro de la empresa colombiana Los integrantes de las comisiones de energía acordaron continuar dialogando sobre el proyecto de ley en una reunión ya programada para el próximo miércoles Darío Rosales Castro Telenoticias El minuto financiero fue presentado por Banco Ficosa siempre un paso adelante Para hoy se había anunciado la decisión de si se iban a hacer ajustes a la tarifa de la energía eléctrica o no Pues bien el alza en las tarifas energéticas estará regida por la devaluación monetaria y los precios del combustible en el mercado internacional Los expertos dicen que el cobro real por kilovatio hora debe ser de 5 lempiras 40 centavos pero el mismo no se puede aplicar por la ineficiencia de la estatal y la falta de un plan claro de rescate que indique como se va a sanear la empresa El sector privado espera que el incremento en la tarifa de energía sea producto de los movimientos hacia el alza del mercado energético y la devaluación y no de la ineficiencia de la ENE El temor de los empresarios es perder competitividad Si el incremento es derivado como se ha dicho de el costo internacional de los derivados del petróleo Honduras no puede hacer nada más que adoptarlos pero si es por deficiencias del ENE es difícil que el pueblo hondureño lo lo soporte Los analistas coinciden con el sector industrial que el aumento a la tarifa de la ED traerá una ola inflacionaria y disparará el precio de los productos de la canasta básica familiar porque el alza se suma al deslizamiento de la moneda y al incremento en el precio de los carburantes Bueno el costo de la energía tanto a nivel de las personas naturales como de las empresas tiene un impacto y obviamente que si hay otros impactos en los costos a la larga lo que viene a crear es unos ajustes en los precios y presión en la parte inflacionaria No hay necesidad de ser un experto economista para darse cuenta de que uno de los insumos tan importantes como ese obviamente tiene que tener una respuesta en algún lugar Defensores de protección al consumidor argumentan que no se justifica un incremento porque hubo más rebajas que aumentos en el precio de los combustibles en los últimos cinco meses y todavía no informan si han revisado los contratos suscritos En este momento no se justifica ningún incremento porque venimos de una racha de 14 rebajas significativas que no dieron ningún resultado positivo a los consumidores frente a nueve incrementos que ahora sí nos quieren pasar la factura De acuerdo a los trabajadores de la ENE la tarifa real debe ser de 5.40 el kilovatio hora y en Honduras está por debajo de ese precio o sea están perdiendo dinero con el agravante que también mantienen un subsidio por bajo consumo En Santa Rosa de Copán toma fuego una de las líneas de conducción eléctrica del río Higuito que abastece de agua al 40% de los habitantes de esa ciudad y las autoridades creen que hubo mano criminal supuesta mano criminal le prende fuego a postería de líneas de contención que van hacia el proyecto del río Higuito y que beneficia a un 40% de la población santarrosense es bastante fuerte los daños de las estructuras del tendido de las líneas eléctricas trifásicas lo cual se quemaron puntualmente se quemaron tres estructuras estamos hablando de seis postes alrededor de un kilómetro de tendido eléctrico de alta tensión lo cual nos tiene parados en el sistema de bombeo y por ende ahorita van a haber razonamientos en la distribución en toda la ciudad más sin embargo lidiar con el factor de la mano criminal es bien difícil estamos trabajando en conjunto con la EH estamos hablando de casi 800 galones de agua por minuto estamos hablando de un 40% de la población depende del híguito las autoridades municipales interpondrán la denuncia ante el ministerio público y DPI René Rojas Telenoticias las exportaciones de filete fresco de tilapia proyectan una meta récord para este año de 25 millones de libras 4 millones más que en el 2018 con ingresos en divisas de unos 61 millones de dólares prevén los exportadores lo que consolidará Honduras como el primer exportador de este producto al mercado estadounidense exportando y produciendo 25 millones de libras de tilapia lo cual representa para el país ingresos por alrededor de 61.5 millones de dólares estamos duplicando la producción para la meta del 2023 es tener 34 millones de libras de producción y 83 millones de dólares en ingresos de divisas con esta ampliación en la producción se espera un aumento del 20% de empleos directos ubicando la tilapia entre los 10 principales productos de exportación con envíos diarios por vía aérea de al menos 70 mil libras hacia el mercado estadounidense en donde la carne tiene gran demanda la secretaría de educación el coep y la embajada de francia firmaron un acuerdo para un apoyo en la formación técnica no universitaria en el sector turismo en tres de las principales ciudades de honduras mira son tres lugares la zona central desde el inicio en teusigalpa la zona norte en san pedro sula con el intae y la zona del litoral atlántico en tela atlántida son tres centros que van a ser construidos en san pedro sula remodelado y que tendrá todo el mobiliario y equipo de primer nivel para la formación en cocina y en hotelería estamos empezando este proyecto para capacitar a jóvenes que muchos de ellos no tienen posibilidad de hacer estudios en la universidad por ejemplo entonces necesitan esta capacitación para salir de la escuela y empezar a trabajar Francia donará dos millones de euros lo que permitirá ejecutar obras de infraestructura y compra de equipo entre otros para formar a los jóvenes que deseen trabajar en el sector turismo sobre el INFO un nutrido grupo de estudiantes o de integrantes del sindicato de trabajadores de esta institución protestaron esta tarde noche para exigir la desmilitarización de la institución el cese a los despidos y el inicio inmediato de clases al indicar que se está causando un enorme daño a los jóvenes que se encuentran sin recibir clases que se le quite al pueblo hondureño la única oportunidad y que se haga negocio con la empresa privada al quitar y despedir todos los instructores y pretender dar la formación con centros privados de formación que van a hacer negocios para los correligionarios para los que participan en las campañas políticas La protesta se derivó de las afirmaciones del director del Infop Roberto Cardona quien indicó que un aproximado de 660 empleados serán despedidos en el 2019 y 2020 para ahorrar unos 400 millones de lempiras Los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso Nacional agendaron reunirse el próximo martes con los trabajadores del Infop que hoy salieron a las calles a protestar ante los inminentes despidos en el centro de formación Que la Comisión de Educación quiere preservar la esencia del Infop que es una institución formadora capacitadora si hay algún presupuesto que recortarle al Infop o hay algún lugar donde hay que pasar la tijera es por cualquier otro departamento menos por los instructores por los que educan por los que están enfrente de los alumnos y la segunda que nosotros consideramos que si bien es cierto apoyamos a los profesores en este momento nosotros queremos que la institución sea reformada que la institución sea reinventada para ponerlo a tono con las exigencias de la sociedad Más adelante preocupación en las autoridades sanitarias o rebrote de la influenza Antes la delegación de la Organización de Estados Americanos que llegó al país el pasado lunes para dar seguimiento a las reformas electorales se reunió hoy con los miembros de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas Bueno, nosotros con la OEA habíamos presentado unas promesas cuando estábamos trabajando el tema de las reformas electorales y esas promesas están cumplidas se habían prometido unas reformas constitucionales al Registro Nacional de las Personas para que se despertilizara para que fuera una institución técnica que tuviera independencia técnica y estratégica y que trabajara en consenso que tuviese ese sistema de identificación nacional y que generara las garantías a la población de confianza para el nuevo proceso electoral Según Catán los miembros de la OEA continuarán su trabajo de veeduría y de apoyo en todo el proceso de transformación que ya inició el Ente de Identificación Nacional Y en nuestras notas de pasillo Cristina Rodríguez nos cuenta que la nostalgia se ha apoderado de la ojiverde Carolina Echeverría mientras el expresidente Zelaya sigue demostrando que es un político todoterreno Notas de pasillo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0 No hay duda que el bigotudo Lanchano es todoterreno de la guitarra y los caballos a la Harley Davidson y de esta a la bicicleta de Carlos Vives y ahora a la mototaxis Ese mel se ha dado uno gustazo domando naves y animales al único que no controla es el Chele Huelga Mírenlo ¿Quién anda también recordando viejos tiempos para ver si así se levantan los liberales? Es la misquita Carolina Echeverría que dice que luego del golpe en el 2009 la ONU junto a 20 a favor y 20 en contra para primar el diálogo que al principio ni se podían ver escúchenla en el 2010 2011 Naciones Unidas convocó a 40 hondureños 20 que estuvieron a favor 20 que estuvimos en contra y al inicio casi nos matábamos si las palabras y las miradas hubieran sido balas hubiéramos caído de un lado y de otro pero al final primó la cordura dijo la Ojitos Verde Esmeralda liberal nunca el orgullo debe estar por encima de la razón señala a tiempos aquellos suspira la misquita y al final nos empezamos a aceptarnos a respetarnos y a tolerarnos pero quienes son panas en el Congreso son el doctorcito Denis Castro y el hombre de las luchas sindicales Licho Ávila son tan aleros que hasta el apellido se le olvidó al médico forense de su compañero de cámara pero no hay rollo el sentimiento es lo importante dice la experiencia práctica de don Felicito Montalbago perdón Felicito Ávila perdón como ex ministro del trabajo espere las próximas notas de pasillo notas de pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0 Estamos en la ruta TN5 ¿Quién dijo que eso no era extremo? A punto de vivir lo más extremo con Darwin y Xiomara Ustedes tienen que hacerlo ¡Ahí veo! La ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5 en LIDER La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana De la Bala a las 9 de la noche ¡Estás pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Impulsores del proyecto Construyendo Alianzas para la Protección de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de las Personas con VIH y Poblaciones en Mayor Riesgo, en este conversatorio con distintos sectores sociales del país, plantean la necesidad de impulsar la ley del VIH. Misma que está en espera dentro de las prioridades del Congreso Nacional y pretende terminar con la discriminación contra las personas que padecen esta enfermedad, especialmente en el ambiente laboral. Las personas, casi el 90% estaban sin trabajo debido al estigma, porque aún la empresa privada sigue pidiendo la prueba de VIH. Este proyecto financiado a través de la Unión Europea nos ha permitido hacer varias acciones para disminuir esta situación. La propuesta al calor de esta iniciativa de ley es sacar del mercado laboral el requisito de la prueba de VIH para optar a un trabajo, así como crear un ambiente de mayor conciencia e información sobre el potencial de los pacientes con esta enfermedad. Primero por el dengue y ahora es que la influenza H1N1 ha tomado fuerza en el país, con más de 300 casos en los que va de este año, informaron las autoridades. Sí, ya tenemos más de 365 casos de influenza comprobados a nivel nacional. Así que hacemos un llamado a la población, sobre todo adultos, niños, para que busquen los establecimientos de salud en todos los niveles. Es importante recalcarles la vacuna es gratuita, así es que búsquenla, prevengan. El año anterior la influenza cobró 22 muertes y el próximo 5 de mayo comienza la campaña de vacunación contra esta enfermedad. La inseguridad se ha convertido paradójicamente en el principal aliado del vector transmisor del dengue, ante la resistencia de las personas a abrir sus viviendas a las brigadas de salud, asimismo a la intransigencia de grupos ilícitos como maras o pandillas que impiden el ingreso a ciertas colonias y están afectando incluso la campaña de vacunación. Las autoridades de salud dicen que más de un millón de hondureños son proclives al dengue hemorrágico. El brote de dengue que ya cobra más de una decena de muertes en el sector norte del país tiene como aliado la inseguridad que impide a las brigadas de salud entrar a algunas zonas a realizar labores de prevención. Hay colonias donde prácticamente están tomadas por algunas maras y pandillas y esto pues representa un obstáculo para todos los colaboradores que quieren intervenir en algunas viviendas para ayudar con el tema de las acciones que se están desarrollando en las jornadas de fumigación, las tareas de supervisión de limpias en las viviendas. Actualmente se reportan 17 fallecimientos por dengue, nueve de ellos confirmados y el resto por confirmar, con 3.665 casos de dengue no grave y 1.282 de dengue grave, que es mortal. Por ahora solo la Cruz Roja puede ingresar a algunos sitios donde los grupos delictivos son los que ponen las reglas. Sin duda tenemos los requerimientos de seguridad a través de nuestras oficinas de seguridad donde nuestro personal debe andar totalmente identificado como Cruz Roja, con su chaleco, con su carnet actualizado. Preocupa la situación del dengue porque cerca de un millón de hondureños son vulnerables a padecer de dengue grave porque ya padecieron del dengue no grave, considera la exsecretaria de Salud. Nosotros hacemos una suma de los del 2010, de todos los dengues, podríamos decir que anda un poco más de un millón la población que podría estar en riesgo de poder desarrollar dengue con manifestaciones graves, las manifestaciones graves del dengue. La inseguridad en algunas zonas del país ha obligado al personal de salud a negociar con los jefes de Maras para ingresar a determinados territorios, realidad que impidió lograr metas en vacunación. Y tenemos municipios que ya los tenemos caracterizados, que son zonas de alta inseguridad social, que tienen coberturas inferiores incluso al 70% como es el caso de Choloma en el departamento de Cortés. Según las autoridades sanitarias buscan alternativas para lograr que la población no quede desprotegida en materia de salud por la inseguridad. Los diputados del Congreso Nacional aprobaron la moción exhortativa para que la Secretaría de Salud intensifique acciones contra el dengue en el departamento de Cortés. Una moción que ha orientado a pedirle a la Ministra de Salud el hecho de intensificar las labores de prevención y control del dengue en la zona del Valle de Zula, donde se ha tenido alguna epidemia focalizada de dicha enfermedad, donde ya más de 15 niños han perdido la vida. Según reportan las estadísticas del Mario Catalina Rivas, eso nos llama totalmente la atención. Lluvias leves se pronostican para este jueves en el Caribe hondureño. El Estado del Tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con Arrecife Tours y deja tu viaje en mano de expertos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Como se los habíamos anticipado, pues tenemos un frente frío al norte de Honduras, sobre Belice. Este frente frío no tendrá un impacto directo, como se los habíamos advertido. Se recorta en las próximas horas, sin embargo, la cuña anticiclónica que lo está empujando desde la costa este de los Estados Unidos asegura que para la próxima jornada pues tengamos el patrón de viento manteniéndose del norte y noreste con rachas importantes entre 20 y 40 kilómetros por hora y hasta 60 en zonas altas y descampadas. Estas rayas de viento también aseguran que tengamos un oleaje, un pronóstico marino costero pues de mar picado y principalmente en zonas profundas hasta 50 kilómetros por hora la velocidad del viento y alterando este oleaje. Así que a tomar precauciones. Mientras algunos grupos importantes de nubes estarán desde el amanecer sobre la parte sur occidental y norte de nuestro territorio y conforme avance la jornada pues tendremos así esos nublados de carácter intermitente y la posibilidad de chubascos en todo el litoral Caribe hondureño que ya se han venido registrando y continuarán para esta próxima jornada. También las temperaturas no pasarán de los 25 grados Celsius desde el occidente hasta la parte oriental de nuestro país en todo el litoral Caribe hondureño. Al resto las temperaturas se mantendrán elevadas siempre cercanas a los 30 grados. Y mire este dato revelador de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos tienen con un calentamiento global y su consecuencia directa el cambio climático. Bueno, China sigue elevando las emisiones más de 9 mil millones de toneladas por año. Está lanzando a la atmósfera seguido por Estados Unidos, por India, por Rusia y es una verdadera pena porque esto se ha acelerado aún más desde el año anterior. Así que preparémonos para terribles consecuencias. A todos, feliz noche. Los espero con más Centene 5 Matutino. Hasta entonces. El Estado del Tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con Arrecife Tours y deja tu viaje en manos de expertos. Buena noticia para los bomberos de Honduras. Reciben 300 equipos de protección para combatir incendios forestales. Un total de 300 equipos de protección personal para el combate de incendios forestales recibió hoy el Cuerpo de Bomberos de Honduras de parte del presidente Juan Orlando Hernández. El equipamiento está valorado en 6 millones 472 mil empiras financiados con recursos provenientes de la tasa de seguridad poblacional. En el evento que se realizó en Casa Presidencial, el presidente precisó que está convencido de que este es un paso más en la construcción de un cuerpo de bomberos profesional, bien equipado y que se ha ganado el respeto y cariño del pueblo. Esta es la buena información para los bomberos de Honduras. 300 equipos de protección para el combate de los incendios forestales ha recibido el Cuerpo de Bomberos de parte del Poder Ejecutivo este día. El equipamiento está valorado en 6,4 millones de lempiras. 13 mil hectáreas de bosques se han perdido este año a causa de los incendios, señaló el gobernante. Ha pedido a los hondureños denunciar al 911 a quienes provoquen incendios forestales. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Triángulo Norte y Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos acuerdan asegurar fronteras contra los traficantes de trata, el crimen organizado y la migración irregular. Escuche cómo la inseguridad está afectando la campaña contra el dengue. Hay colonias donde prácticamente están tomadas por algunas maras y pandillas y esto pues representa un obstáculo para todos los colaboradores que quieren intervenir en algunas viviendas para ayudar con el tema de las acciones que se están desarrollando en las jornadas de fumigación. Trabajadores del Infot protestan ante el Congreso por los cambios anunciados, los despidos inminentes y la suspensión de clases a los alumnos. Llegamos al final de esta emisión en minutos del Señor de los Cielos. Antes de las 5 de Ténesico, buenas noches. Cabañas a la banda fue construido por la ex primera dama a un costo de 12 millones con presundos fondos públicos, dice la Fiscalía. Desempleo, narcotráfico y presencia de pandillas hace del departamento de Valle uno de los más inseguros del país. Diputados de Comisión de Energía se tiran a pelota sobre continuidad o no del contrato de energía a Honduras. Informe revela que exceso de tareas escolares produce estrés a los menores, incidiendo así en la deserción escolar. Grupo de Lima preocupados por llegada de aviones rusos a Venezuela y piden no provocar a la población.